Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré del divide y vencerás, esa máxima de Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, que plantea como estrategia para lograr y mantener el poder. Esto se ha transferido también al periodismo por ciertos comunicadores que viven de la mentira y de medias verdades. Esto es muy pernicioso. Así como en la política de sofistas que piensan llegar y mantener al poder por encima de todos, son los que creen que el fin justifica a los medios. Ese es el grave error de Maquiavelo, de pensar que lograr el poder está por encima de la ética, de la moral y de las normas. Por ello, estimado lector, como lectores, como ciudadanos debemos de estar muy atentos, ser muy asertivos e inteligentes, porque nunca una mentira, aunque se diga miles de veces, será verdad. Muchas gracias.